Esta canción va dedicada a todas las mujeres chapeadoras de parte de Yaisel, la melodía, wow, 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 wow Y Skari Movie, la película de terror, wow, wow, wow Ana María, con otro me traicionó, wow, wow, wow El corazón me destrozó, wow, wow, wow Y lo que más me dolió que ella dice que Vitico tiene el huevo más grande que yo Más, más, más grande que yo Yeah, 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 yeah Esa tipo una mentirosa, una asquerosa, una azarosa Una maldita morbosa, no la quiero como mi esposa Ana María era mi esposa, una mujer cariñosa Me decía muchas cosas, pero era mentirosa Ella se fue en la mañana y salió con su hermana Dicen que aquí iban pa' Punta Cana y se demían pa' la Romana Y yo le frené en la noche Y la vi en el conmario Y no sé unos trajitos Pero andaba con Bicito Y se desarma su madre Y me quito a mi mujer La que me da más placer Y ahora se lo mama a él Que joder, que voy a hacer El queso se me va a vencer Y por eso voy a caer Porque te voy a matar Y es tu maldita madre Casa Rosa Coco J.P. Ancho Danielito Listo Retro Clan Phil En la puerta Papi Phil En la casa Casa Tron Dominicano Mamá Me lo hano cent Palo Guau 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 Guau